Los hombres de la jueza Alaya, acusador de vender partidos, de la marinera, pero eso ¿de qué es fruto? Te digo de qué es fruto, de que no manda nadie, de que a mí por aquí me van a vender un partido, vamos, que yo me entero en el minuto uno mirándole a la cara, le digo tú, tú ven aquí. O sea, indudablemente, ¿por qué pasa eso? Porque no manda nadie, nadie manda. Entonces, puedes vender partidos o no, o sí, como no manda nadie, no se han enterado. Es que no nos hemos enterado. Macho, pues te puedo asegurar que yo me hubiera enterado. Vamos, yo me hubiera enterado a la segunda llamada mirándole a la cara al futbolista. Ven aquí, ven aquí, ¿qué has hecho? O sea, que indudablemente eso es fruto del desgobierno y más cosas que van a pasar. O sea, todo lo que nos está pasando fruto de la inexperiencia, del desgobierno, de que los jugadores no saben a quién hablar.